Y hola que tal mi gente, el día de hoy les traigo un video que está bacanísimo, que les va a encantar muchísimo Como muchos de ustedes sabrán en esta ciudad nosotros conocimos a un policía corrupto Que nos encarga misiones muy bacanas, muy peligrosas, duras, todo, todo junto Y esta vez no es la excepción, nos tocó robarnos el carro de Anuel AA a sí mismo Pero no voy a dar mucho spoiler de lo que pasó para que así disfruten el video Pero antes de todo gente, no olviden dejar su like y suscribirse que ya somos 500 Por favor, dejen su like y nada, nada, lo voy a dejar con el video, denle para allá La llamada a este número, es conocido pero bueno Buenas Saludos caballero ¿Quién me habla? ¿Es usted señor? ¿No reconoce mi voz? Sí, pero este número no era el que yo tenía guardado, ¿cambió de número? Sí, sí, que tengo muchos problemas ahora mismo y tuve que cambiar de número Ok, mire, lo llamo para decirle que se ponga su mejor ropa de robo ¿Y lo voy a estar de robo? Sí, su mejor ropa de robo Ustedes tienen algún compañero por ahí Negativo, ando solo ahora mismo Ok, no se apuren Pero conmigo basta, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay para hacer? Sí, ok Necesito que usted se ponga su mejor ropa de robo Y busque una pistola o una .50 ¿Entendió? Ok, ok, voy armado entonces Pero pasa algo, ¿pasa algo? Eh, no, es una misión para usted, para probar que lo pregunte Ok, pero entonces deme, deme dos minutos, me pongo la ropa y busco la pistola En dos minutos te llamo para decirte qué es lo que tú vas a hacer No nos podemos reunir debido a que tengo muchos problemas ahora mismo Pero ya yo tengo todo ready para ti Ok, entendido, déjame busco esa pistola y me pongo un outfit de robo Me dijo, me imagino negro o algo así Pero algo así, sigiloso Dale, dale Ok, perfecto Dos minutos, dos minutos Oh, hasta que me llama Buenas Disculpe por la tardanza, pero saludo Eh, necesito que usted venga a garaje abierto, no sé si usted sepa dónde queda Sí, arriba Sí, sí, como ya le expliqué, no puedo asistir a la punta personalmente Pero necesito que usted venga aquí Eh, aquí dejé, ahí mandé a mi muchacho para que dejaran dos vehículos Dos guaguas Ah Hay una blanca y hay una gris En la gris en el baúl usted va a sacar un silenciador Y en la blanca es un vehículo para usted llegar a la ubicación que le voy a dar Ya cuando esté aquí Lo llamo cuando, cuando coja todo pues Sí, cuando coja todo usted me llama Está bien, voy con una punto cincuenta Fue lo que encontré, señor No, no, está bien, se apure Procúrese todo bien porque la recompensa será alta Entendido, entendido Me cuida Lo llamo cuando proceda esta información Perfecto, yo te sabe, no quiero errores No, no, descuide, descuide Una gris No es esa Dijo una gris y una blanca Creo que fue Aquí no hay nada Tampoco hay nada Aquí está Aún sé Revisamos a esto Aquí está el silenciador ¿Qué tendrá aquí? O sea, no tiene llaves Ok, entonces Esta es la que tiene la llave puesta, digo yo Correcto No me lo llamo A ver Este número, ¿verdad? Lo bueno Señor, aquí estoy con los dos vehículos que usted me dijo Cogí el silenciador que estaba en un baúl Y la otra camioneta tenía la llave aquí Y si se la dejé pegada Dígame ahora ¿Qué procede? Mire Eh, no sé si usted haya escuchado de este artista Se llama Anuel AA Anuel AA, pues claro Claro, es un artista que según me informa mi contacto Él se acaba de mudar de esta ciudad Y con él trajo un carro que es muy valioso Y necesito que usted se lo robe ¿Me lo robe? Sí, mire Ahora mismo Anuel me informa que Él tuvo que salir de la ciudad para hacer Tú sabes, esos conciertos que hacen los artistas Ok Entonces, en la casa él dejó su carro Y dos seguridad, ¿ok? Dos seguridad ¿Y dónde está la casa? La casa está Usted ve la playa Cualquier cosa, cualquier cosa que me pasa Ya tú sabes Usted le dice a los muchachos lo que pasó No creo que no pase nada Porque en verdad Yo estoy viendo que tú eres una persona muy dedicada a tu trabajo Y no te gustan los errores Igual que a mí, ¿verdad? Está bien Entonces yo lo mantengo en contacto ahora mismo Perfecto Y ya usted sabe Se me pude y no quiero errores Correcto Perfecto Con Dios Entonces, una casa por la playa No será esa Tampoco me dio una descripción como tan clara, ¿ves? Me dijo una casa que tiene un portón grande de hierro O sea, vamos buscando por acá Puede que sea esa, ¿no? O sea, vamos, pasamos A ver Puede que sea esta la casa, ¿no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puede que no por aquí Puede que sea esta la casa Vámonos por aquí Vámonos por aquí No, no se vuela No, no se vuela, puto Pero hay que entrar por ahí Es un suicidio, ¿no? Sería darle un perpaso ahí Parado, ¿no? No tengo ángulo Ahí se armó esto Se armó esto Se armó esto Si no son estos La mate Aprovecha que está de noche A ver si tengo que ver el otro guardia A ver dónde está Se puso loco él Creo que esos son los carros Mira el otro El otro guardia No puedo dejar que me vea Cruzo aquí Cuando cruce ahí está muerto Tengo que ver Tengo que tenga la llave Se bajó de esto No puedo durar mucho tiempo Creo que está el coche ya Y no prende, loco O prende Espérate, tengo que O prende el coche O que tú sabes Tengo que bregarlo Ay, mi madre Tengo que bregarlo Ay, conchola Ay, 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 ay Vamos a ver si ahora está metido Ay, no Ay, 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 ay Ahora sí, ahora sí Vamos Mierda, este carro corre demasiado Nos vemos palomo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira este carro lo que corre Uy, me están tirando Pero este carro corre demasiado No se puede ni controlar Es a mí que me están cayendo atrás Sí, míralo Mira palo No se me fue el carro Se me fue el carro Se me fue el carro Se va a bajar Se mató Se mató Pero tengo que recuperar el carro ahora Ay, mi madre A mí me van a matar Si yo pierdo ese carro Se me fue el carro Corre demasiado Señor Yo bajo el carro para acá Para la ciudad Pero usted no me dijo Que ese trabajo Era tan difícil Oye No, tranquilo Cada trabajo Tiene su recompensa No eran dos Seguridad, maestro Inmediatamente yo me fui Me empezaron a disparar Un helicóptero De todo Usted la hizo Casi muero Casi muero Con esa misión Y la pasó Muy bien Te doy Mi felicidad Yo estoy subiendo el carro aquí Para donde mismo Cogí las armas Correcto Entonces por este número Encriptado Que yo le estoy llamando Le voy a pasar Su respectivo pago Dejo el carro acá Entonces Va a necesitar un poquito De reparación No, mucho Un poquito Un poquito Un poquito Su respectivo pago Correcto Entonces Estamos a la orden Para cualquier tipo De misión Mi señor Ya usted sabe Caballero Y muy Muy bien lo hicieron Y muy bien lo hicieron Y muy bien lo hicieron